Información en vivo y desde las nueve de la mañana, la presidenta de la República, Dina Boluarte, preside la sesión de Consejo de Ministros. Esta es una reunión semanal que se suele dar los días lunes. Se nos ha indicado que posiblemente a las tres de la tarde la jefa de Estado estaría brindando una conferencia de prensa acompañada por los ministros de Estado, dando cuenta de cuáles son los puntos que se han analizado en esta conferencia. En esta sesión de Consejo de Ministros hay que recordar que tanto el ministro del Interior como el ministro de Energía y Minas no han podido participar porque se encuentran en patas. Nosotros vamos a estar en la expectativa, Karina, de esta posible conferencia que brinde la presidenta de la República, Dina Boluarte. Hay que recordar que precisamente para estas semanas se han anunciado movilizaciones y tal vez uno de los puntos en los cuales la mandataria puede hacer hincapié es en estas protestas que se estarían realizando durante la semana. Entonces Lima 95.5, La Voz que integra el Perú.